Bueno muchachos, ahora vamos a hablar de dos algoritmos de entrenamiento. Ya vamos a... porque hasta ahora colocábamos nuestros pesos a mano, pero que pereza, ¿cierto? Y ya quieres que como que la red prenda solita. ¿Qué es como vamos a hacer eso? Entonces, vamos a ver Perceptron y Adeline. Más Adeline, limitación de Perceptron, eso lo vemos ya la próxima clase, ¿vale? Entonces muchachos, el Perceptron, realmente el algoritmo viene pensado desde los años 50. Eso viene de por allá. Sino que las redes neuronales estuvieron muertas en los años 90 y revivieron con el Deep Learning. Se inspiran los objetos de aprendizaje, ejemplo en... Perdón, los procesos de aprendizaje en animales, ¿cierto? En los cuales la información va atravesando diferentes capas de qué? De neuronas. Es un modelo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Vamos de entradas a... salidas, ¿cierto? O sea, de la salida no podemos ir a la entrada. La operación de este tipo puede darse con N neuronas de entrada y M de... salidas, ¿cierto? Bien. Este es nuestro Perceptron. Tenemos entradas y tenemos salidas. Ahora bien. Las neuronas de entrada, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No realizan ningún cópito. Se consideran señales discretas de 0 o 1. De 0 o 1. La operación puede hacerse con N neuronas de entrada y M de... salida, ¿cierto? Y debe considerarse así. Entonces, vamos a utilizar la función escalón, el H, ¿cierto? Y cada neurona va a tener algo que se conoce como un umbral o vías, ¿sí? ¿Vale? Esto busca... Vamos a tener un umbral o vías, que también me entrenamos. Y pues tenemos los pesos, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Y bueno, eso es lo que hacemos. Ahora bien, esto es muy importante. El Perceptron permite clasificar dos conjuntos linealmente separados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede plotear los conjuntos, ¿cierto? Y puede atravesar una línea y así los pueda separar, ¿cierto? Entonces, si son dos características, pues ¿qué van a tener? Un plano, XY. Si son tres características, ¿qué van a tener? Van a tener un cubo. Si son cuatro, R4. Si son cinco, R5, ¿cierto? Eso es un hiperplano. Sí, en RN. Y la respuesta simplemente da uno, si pertenece al conjunto, o cero, si no, pertenece. Y se acabó, ¿cierto? Entonces, esto es un conjunto linealmente separado. Les observen. Yo puedo trazar una línea entre el azul y el rojo, ¿cierto? ¿Veis que el azul? Sí, esto es azul. Esto es un azul. Ah, sí, se ve mejor que mi monitor. Significa que el PC ya también está muriendo. Entonces, yo puedo trazar una línea y separarlos. Eso quiere decir que son conjuntos linealmente separables. Yo puedo, con una sola neurona, hacer esto. Una neurona es capaz de separar dos conjuntos linealmente separables. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo trazo una línea cualquiera, ¿cierto? Y soy capaz de qué? Separarlos. Yo puedo decir que los de arriba me dan uno y los de abajo cero, ¿cierto? Es una clasificación binaria. De hecho, es un clasificador binario. Uno, cero. ¿Sí? Eso es un clasificador binario. ¿Sí? ¿Es o no es? ¿Sí? Entonces, yo para clasificar un grupo de hombres y mujeres, entonces yo aquí hago la pregunta. ¿Es mujer? Entonces, las mujeres pasan a... Las que son mujeres pasan a otro lado y las que no son mujeres pasan al otro. Ya. Eso es un clasificador binario. O sea, ¿es o no es? ¿Cierto? Bien. Entonces, el perceptrón, si se tiene una neurona con entradas X1 y X2, entonces la operación se define como W1, que es un error, X1 más WX2 menos el vías o el umbral. ¿Sí? Esa es la operación del perceptrón. Pues eso es lo que ya hemos visto. Entonces, muchachos, antes de pasar, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿La compuerta AN es linealmente separable? Vamos a ver. X1, X2, S. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y... 0, 0, 0, 0, 1. Entonces voy a dibujar un plano, ¿cierto? ¿De qué? De X1 versus... X2. ¿Cierto? 1, 0. Voy a pintar... 1. Yo voy a pintar, muchachos, con rojo, los que son 0 y con azul los que son 1. Entonces, 0, 0, ¿qué me da? X2, 0, X1, 0. Aquí. X2, 0, Y1. X1, 1. 0. X2, 1, X1, 0. Y finalmente, 1, 1. ¿Qué sería? 1. ¿Yo puedo trazar allí una línea y separarlos? Sí, claro, miren. Puedo trazar una línea acá y separarlos. Por lo tanto, la AN puede reconocer una sola neurona, por esa razón. ¿Sí? Ahora miren acá. Vamos a hacer una AN de 3. Vamos a hacer una bella AN de 3, ¿cierto? Ven para acá. Una bella AN de 3. Entonces, ¿cómo es la AN de 3? X1, X2, X3, Y. Ese. Entonces, 0, 0, 0, 0. Bueno, muchachos, ya sabemos que debe ser 1, 1. Y da 1. ¿El resto da? 0. Esto no es necesario ya ni mirarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a... ¿Qué tenemos que dibujar ahora? ¿Un qué? Realmente los matemáticos tienen mucha imaginación. Entonces, tengo 1, tengo 1 y 1, ¿cierto? Es que cuando la cosa ya se pone, bueno. Entonces, 0, 0, 0, ¿qué nos da? Voy a pintar 0. ¿Cuál es el otro punto? 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Entonces voy a ponerle nombre a esto. Esto es X1, X2 y X3. Entonces, 0, 0, 0, 1, ¿quién es? Entonces, arriba en X3 aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Luego, 0, 1, 0. Y luego... 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Dónde está? Entonces, 0, 0, 1 estaría como por aquí, ¿no? Como por aquí. ¿Sí? Porque está en 0 este, ¿sí lo ven? Este sería, ¿qué? 0, 0, 1. ¿Qué más nos faltaría? 1, 0, 0. ¿Quién es? ¿Listo? ¿Qué más nos falta? 1, 0, 1. ¿1, 0, 1? ¿Hacia dónde iría? Así, aquí es 3, ¿no? O sea, más o menos sería por aquí. ¿Sí? ¿Y 1, 1, 1, 1? No, faltaba mucho. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Entonces, sería 1, 1, que sería aproximadamente acá. Y 0 en... Perdón, 1, 1, que sería aquí. Pero es 0. Sería más o menos por acá. ¿Sí? La cuestión, muchachos, podemos seguir, pero ¿cuál es el punto que me interesa? ¿Cuál es 1, 1, 1? Estaría aproximadamente aquí. Más o menos por aquí. ¿Sí me siguen? Que sería 1 con este, 1 con este y... 1 con este. Y observen la magia. Yo puedo dibujar un hiperplano, o sea, un plano 2D, donde... ¿Qué pasó ahí? Bueno, no importa. Yo puedo ver... Eso es un... Eso es un bug. Entonces, muchachos, yo puedo dibujar un hiperplano acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que está arriba de este hiperplano es 1 y lo que está de abajo es 0. De hecho, para no complicarnos tanto la vida, ustedes pueden ver esto como un cubo. ¿Cierto? Podemos verlo como un cubo. Podemos verlo como un cubo. ¿Cierto? De hecho, las compuertas las prefiero estudiar así. Podemos verlo como un cubo. Bien, muchachos. Como un cubo. ¿Cierto? Y eso que hemos visto solo por fuera. Entonces, esto es... ¿Dónde queda 0, 0, 0, 0? ¿Dónde queda 0, 0, 0? Aquí. Este es el origen. ¿Queda 0, 0 o queda aquí? ¿Sí? O sea, ustedes ven... Y faltan los puntos de adentro, ¿no? Pero no los voy a pintar. ¿Sí? Este punto de aquí es 0, 0. Este punto de aquí es... 0, 1, 0. Bueno, 1, 0. 1, 0, 0. ¿Este cuál sería? 0, 0. 1. ¿Este sería cuál? 0, 1, 0. ¿Cierto? Bien, este de aquí, ¿quién sería? 0, 1, 1. Y este de aquí, ¿cuál sería? 1, 1, 0. Ahora, finalmente, este punto de aquí, ¿quién es? 1, 1, 1. Entonces, observen. Yo puedo meter un hiperplano. O sea, yo puedo meter como una especie de lámina. Puedo meterla así. ¿Y qué me va a quedar por arriba de ella? ¿Qué me va a quedar arriba de ella? Me va a quedar arriba de ella el 1, 1, 1. ¿Y por debajo? 0, 0. O sea, la daña es directamente separable. Ya en R4 no me piden dibujar eso que no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que vean? Que yo en R1 puedo pintar una línea. En R2 puedo pintar una línea. En R3 puedo pintar eso un qué? Un plano. Un plano. Háganse de cuenta que ustedes tienen un cubo y están metiendo como una lámina. Lo que está arriba de la lámina es clasificado como 1. Y lo que está abajo de la lámina es clasificado como 0. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Buenos? ¿Buenos? No está ahí en la... Es Karen. Pregúntale a los vigilantes. ¿De pronto están en algún salón? Vale. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Muchachos, recuerden que hay examen teórico, preguntas. Si yo pregunto esto en el examen teórico, entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que la vida es bonita? Ay, no. Seguen, Mestre, yo no sé si todavía siguen en vacaciones. Espero que sea eso, porque yo me estoy preocupando. Bueno. Miren acá. Y aquí, muchachos, observen acá. Este es el caso de la ANS. ¿Sí lo ven? Este es el caso de quién? De la OR. ¿Sí lo ven? Los que están en verde son los 1. Y este es el caso del Aquisor. ¿Cuál es el problema del Aquisor? No, no es lo contrario. ¿El Aquisor? No, básicamente si hay un número impar de unos, es 1. En otro caso es 0. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? La Aquisor no es linealmente separable. ¿Por qué? ¿Requerimos? Dos líneas. Observen los verdes. ¿Lo ven acá? Ese es el principal problema del Aquisor. ¿Sí? Por lo tanto, el Aquisor necesita dos neuronas para poderse trabajar. Una neurona que le coloque la primera línea y una segunda que le coloque la segunda línea. A medida que ustedes agregan neuronas, van colocando más particiones. ¿Bien? Bien. Seguimos por acá. Y tenemos el algoritmo de aprendizaje. ¿Cierto? Por ejemplo, el algoritmo trabaja en una sola capa. Miren. Préstame atención, por favor. En una sola capa es un hiperplano limitado. ¿Sí? O sea que solo pueden trazar una línea. ¿Sí lo ven acá? Bueno, tienen una sola capa. Y por ejemplo, pues permite clasificar este tipo de cosas. Estas regiones solamente son un cuadro con una partición y ya. ¿Sí lo ven ahí? Eso es lo que permite una capa. O sea, una sola neurona. Básicamente una capa, porque puede ser más de una neurona. ¿Sí? Bien. Dos capas, ¿cierto? Permite hacer regiones con VETSAS. ¿Sí? O sea, regiones con VETSAS, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer encerramientos en ciertas zonas. ¿Sí lo ven acá? ¿O no? Miren acá. ¿Sí lo ven? Es como trazar dos, muchachos, es trazar dos funciones. ¿Cierto? Entonces uno puede hacer... Miren acá que ya es mucho mejor la predicción. Miren este ejemplo. Aquí quedan datos más clasificados. Aquí ya no. ¿Sí? Y en el caso de tres capas, pues uno ya puede hacer... Ya uno puede hacer encerramientos. Miren acá. ¿Sí lo ven? A medida que aumentan el número de capas, aumenta la precisión. Pero ¿qué costo tiene? Computacional. ¿Sí? Ya ustedes colocan muchas capas de una red neuronal, esto es muy lento. ¿Sí? De procesar. Ya es demasiado lento de entrenar. ¿Sí? ¿Preguntas allí? ¿Esto yo lo puedo preguntar? ¿O no? ¿Todo bien, Kevin? ¿Por allá atrás, Gamboa, tiene preguntas? ¿Qué no? Yo entendí, no sé. Ah, ya yo entendí, no sé, me asusté. ¿Ocampo tiene preguntas? ¿Herrera? Eh, Olaya, Juan, Parra, el de verde. Ah, el de verde. Araña. Araña, eso. Araña, digo araña. ¿Tiene preguntas? Eh, Carrillo tiene preguntas. Eh, ¿tú tienes preguntas? Creo que tú eres, debe ser... Algo con P. Natalia, creo que es Natalia. Caso. Maribel, bueno, está por ahí. Yassi, Maribel. Jaramillo. Bien, muchachos, preguntaste aquí, esto fue una introducción, ¿sí? ¿Vale? Gracias.